El coño de la Bernarda Como cuerpos privados de sepultura Los hombres se pasean por el jardín de mi mirada Luis Aragón Oh poesía Como podría hablar de ti cuando los hombres acaben conmigo Yo tenía en mis nervios el flujo de tu semen Yo tenía en mi saliva la vibración de tu faringe Yo tenía en mi oído el frío abrasador de tu estertor Yo me dejaba acariciar por terrenos inhóspitos de siglas delirantes En las que aquel pez volador de cabezas repetía tu nombre Y tu nombre Y tu nombre Y tu nombre Gen de locos Invocando tu incendio Y te llamaba Te despertaba Te desmortecía Y tu consolende sopor de grilletes Voz de tuerca Me colmabas con flores adoradoras de tu abismo Oh poesía Yo lo he borrado todo No tengo una palabra para mí Estas eternas veleidades de mi alma Tan solo puedo organizarlas en tus laberintos Amo y aborrezco tus exigencias Y poseo un collar en el que reza La máscara de toda tu atrocidad Una corona soy Un sol inquisitivo me soborna Mis guitarras no atienden las notas que tú me quieres dar Entro y paseo a menudo por funerales verdes Entro y saqueo a menudo con un sombrero azul Y en mi cabeza de mutilada Hay una muerte violeta Amarillo dolor que no soporta ver tus ojos invisibles A lo largo de la cabeza que habito Y en mí Mutilada Siento mi corazón que ama y se pudre Estoy torcida como una cuerda del más allá Estoy entre tus células que pulsan por la noche Estoy en tu silencio creado para mí Y en el rayón corinto de mi cuaderno En el que pintan los mendigos Corto y dibujo mi falda Corto y dibujo mi carmín Corto y encuentro tus caminos cenicientos Y subo a los coches envilecida por la tristeza de un ser artificial Hay farolas también en mi corazón Y un bar en el que entablo comercio carnal Con el verdugo que dulcemente introduce su lengua en mis labios ¡Oh, tu poesía! Tengo mansiones Automóviles Carros de paralíticos vestidos con mármol Islas Árboles Cisnes con cataratas en los grifos Y esta carne quemada Es todo lo que me queda de tu proposición ¡Oh, infeliz! Inquisidora de abrazos de atrofia Aspa molino Vino tinto Que me arrojas desde tu viento Ahora siento este frío invertido y escribo del revés Mientras que tus mendigos arrastran mi cuello Con una cuerda que enreda en tus caballos De la que voy con siete manos De la que salen siete hombros Con la que borro y escribo toda tu eternidad y tu miseria Pilar García Puerta El coño de la Bernarda Escrito el 15 del 5 del 2004